Que estas cosas terminen de aclararse, pero sí es cierto que la mayoría de los venezolanos están en contra de las sanciones, porque las sanciones, las sanciones, voy a diferenciar. Una cosa son las sanciones personales, con esas estaremos de acuerdo todos, y otra cosa son las sanciones a PDVSA, a las empresas venezolanas, que han impedido que se exporte con libertad, y en el mundo del dólar, nuestro único producto importante de exportación, que es el petróleo, eso ha traído un montón, lastimosamente, de pobreza en el país. Realidades son estas, realidades, mis queridos amigos, que está viviendo Venezuela. Mis queridos amigos, ya estamos cerca de terminar el programa, le agradezco a todas las personas que se han conectado, los que Marco Ferrer me dice que ve todos los días el programa, Javier Velázquez, soy de Maracaibo, por el kilómetro 4 los camiones cierran la llave para vender el agua. Esto es una cosa que la gente denuncia en muchísimos, muchísimos sitios de...